Los Espinillos está quedando realmente una locura. Se nota mucho esfuerzo de la familia de la gente y aquí en la entrega simbólica en realidad porque es el esfuerzo de ellos, de la familia Ramadori, de Roberto y Vanessa, por parte de estas 20 viviendas semillas que son las de autoconstrucción en terreno propio. La provincia cede el crédito, ellos colocan a disposición su terreno y la municipalidad la conducción de la obra. Así que bueno, como en todas las modalidades, de una manera o de otra, se viene interactuando con las distintas esferas del Estado. Así que la alegría y la felicidad de tener la llave en mano, esta preciosura que ha hecho esta familia, que ha construido hasta en el más exquisito detalle, nos llena de alegría y de felicidad como municipio, como sociedad, que ellos no solo puedan tener su espacio, su casa, su lugar dentro de esta ciudad, sino dentro del afecto. Así que, felicitaciones a ambos, a la familia y a todos los que están trabajando con este mismo plan, que sigan adelante, que le pongan esa exquisitez, que el lugar está precioso. Estos son programas que han largado hace un tiempo ya y se van empezando a ver los resultados, los frutos. Lógicamente, este programa específicamente, el esfuerzo lo pone la familia, pero el municipio asiste técnicamente y brinda todo el conocimiento que podamos tener en el tema de construcción. Y después tenemos los otros planes que siguen en marcha también, que son las 20 viviendas que se están terminando acá mismo en el barrio, que el municipio también está ahí, aportó manos de obra y los terrenos, que ese plan va a estar próximo a inscribirse dentro de unos días, va a estar habilitada la página municipal para eso. Y sigue en marcha el Procomubi también, que es otro programa que viene de hace varios años y que también está en desarrollo y está funcionando.